ok chicas entonces ahora les voy a hacer el review de la nueva colección de uberchick es la colección número 6 venía en esta bolsita de plástico y vienen todas con su plástico este plástico protector así que se los voy a quitar y ahorita se las enseño una por una ok chicas pues bueno este es el plato uberchick 601 y ahí están las imágenes pueden ver tiene corazones flores estos horas geométricas para fiestas cupcakes esta que dice happy birthday feliz cumpleaños a más corazones de gente muevo la cámara ahí está esta imagen muy bonita ahí está esta imagen de los corazones y aquí una imagen sola igual de estas estrellas y está sola entonces pues sí este es el plato número 1 este es el número 2 y como pueden ver igual ahí dice 2 small things with great love una cámara ahí está ahí está ahí está unos candaditos llaves 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 solas ahí está más flores aquí está aquí está esta imagen y aquí está la imagen sola en chico flores y aquí está esta muy bonita también este es el plato 602 ahora ahora este es el 603 y igual más corazones flores esta parece una pluma y aquí está la pluma chiquita estos corazones y este es pareja esta y estas están muy muy bonitas ahí está ahí está ahí está miren qué bonitosito unas rosas y unas flores más más grandes entonces chica este fue el plato 603 y y y a y y y y y y ¡Gracias! 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 Así que bueno chicas Esto... Esta fue... El review de la nueva... Colección de Uberchic A... Espero les haya gustado... En la cajita de información... Les voy a dejar todos los links... De donde pueden encontrar estos platos... Y bueno pues... Espero les haya gustado... No olviden darle... Like a este video... Suscribirse a mi canal... Y bueno chicas... Nos vemos hasta la próxima... ¡Bye!